Justamente hoy nos reunimos con todo el personal del Centro de Día para planificar lo que es el trabajo y más aún ya este otro lunes se comienzan con las colonias de vacaciones. En general el Centro de Día en el mes de enero también sigue trabajando porque tenemos un programa que a través de educación con escuelas y redes, ellos todo el mes de enero se preocupan de planificar todo lo que es el trabajo del año y también hacemos las reparaciones correspondientes para recibir bien a todos los que son nuestros beneficiarios. Rosa, cuéntenos, hubo una importante reunión hace algunos días, teniendo en cuenta la preocupante situación que tiene hoy también la institución en el convenio por las bolsas que le entrega la institución a la provincia. Sí, justamente fuimos recibidos hace dos semanas atrás por la señora Ministro de Gobierno, Claudia Martínez, y en su momento después de ya casi terminada la reunión con ella, tuvimos la agradable compañía, cierto, de la señora gobernadora, donde le fuimos a exponer nosotros que habíamos suspendido la entrega de bolsa a los hospitales desde el año pasado. Hicimos nada más que cuatro entregas porque ya arrastrábamos una deuda del año 2014. Bueno, nos pidió, como todos, sabedores, cierto, de la situación de nuestra provincia, un poco de paciencia y, bueno, vamos a unar esfuerzo, por supuesto, con ella y vamos a acompañar en todo lo que sea posible. También hoy tuvimos una reunión con la Ministra de Salud, donde también le planteamos la no continuidad, cierto, de aquel convenio que quedó inconcluso y de poder hacer un nuevo convenio, obviamente, que también van a haber algunos retoques en algunos productos porque, bueno, todo ha subido. Nosotros no tenemos en este momento el precio de los insumos porque el proveedor que nosotros tenemos todo el mes de enero no trabaja y yo le decía a ella, bueno, él siempre ha tenido consideración con nosotros porque sabe que somos una institución que trabajamos con personas con discapacidad. Recordarle a la comunidad que esto también aporta mano de obra a ciudadanos de Río Gallegos que, bueno, tienen una situación especial. Sí, justamente todos nuestros empleados con discapacidad, ellos cobran sueldo de ley y el personal también que está en el centro de fotocopiado, también tenemos algunas personas, cierto, que están en el centro de día que también, obviamente, hay que pagarles su sueldo, como son los profesionales que trabajan con ellos. Así que, bueno, por ende también, al no percibir nosotros, cierto, parte de nuestra deuda, el trabajo de la panadería que iba, pero muy, muy bien, ha quedado un poco ahí en stand-by. Pero, bueno, creemos, cierto, que todo esto tenemos fe que se va a solucionar y, bueno, arrancaremos nuevamente, cierto, con... Ya se han comprado maquinarias, este, gracias a los subsidios, cierto, del Gobierno Nacional que nos dio pie, cierto, para comenzar el edificio y después también para poner algo como un horno, una amasadora y los que tiene que tener, cierto, una panadería. El lavadero, bueno, nos vamos a olvidar un poquito, pero, bueno, ya van a venir tiempos mejores, tengo toda la fe del mundo que así va a ser. Seguramente también, bueno, analizar en este encuentro la continuidad a lo largo del año. Recordemos, este centro de día también está hace muchísimos años y forma una parte importante de la comunidad. Sí, obviamente, porque justamente allí nosotros tenemos una población de jóvenes que ya no tiene, cierto, otra contención. Y son jóvenes desde la edad de los 25 años hasta los 50. Y son 40 jóvenes que están divididos, cierto, en su franja etaria en dos turnos. Gracias. 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 Gracias por ver el video